Bueno, ahí están las palabras que pronunciara ayer el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien al mismo tiempo es Presidente de la Comisión para Seguimiento del COVID-19 y su desarrollo, su desenvolvimiento en la República Dominicana. Francis, bueno, te veo una cara como de tragedia que pasa. Sí, pidiéndole a Dios que nos dé inteligencia para entender la manipulación del Estado Dominicano en un proceso que se supone de crisis de salud. Pero voy a citar a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcuriano, uno de los más importantes de esta época, y quien hace un tiempo enviara al mundo la oportunidad de leer su pensamiento. La emergencia viral y el mundo de mañana, filósofo surcuriano, piensa desde Berlín. Los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja con datos y mascarilla, aquí se llega tarde a abordar el problema, ¿verdad? Y se levantan fronteras. No hay tránsito aéreo, marítimo. Nos tienen controlado individualizándonos los casos. China hoy tiene alrededor de 200 millones de cámaras capaces de identificar individualmente quiénes han estado relacionados con personas, con COVID o quién ha estado con COVID, incluyendo que tus pasos te los van midiendo y se está llegando a que los Estados se están cayendo en la misma trampa. Esto es una fórmula vendida de manipulación de los Estados para poder acometer propósitos, ya sea de control social como político, que es el caso que nos ocupa. Se juega a controlar eso para propósitos políticos. De hecho, para mí, las declaraciones del ministro estaban dadas para que fuera sustituido hoy. Por sus declaraciones, desvelaba y se ponía un poquito al lado, fuera, del libreto que le mandaron a decir. Y el que están manipulando que con esto se concreta ese libreto. Y allí encontramos que Chuján nos hace la advertencia al mundo del biocontrol, porque ya antes lo había hecho Foucault con la biopolítica. Y la verdad que tiene mucho sentido las explicaciones. Busquen el artículo. Busquen el artículo para que lo entiendan y lo comprendan. Aquí en República Dominicana estamos siendo manipulados y atrapados en lo que ellos llaman un freno o no desescalada en su tercera fase. Vamos a volver atrás. ¿Podrá el Estado colocarnos en un estado de emergencia, de un control total, y mandar de nuevo a las casas a los que están trabajando ya o las empresas a cerrarla? No, entonces no tiene sentido que no haya la continuidad de la desescalada. Ah, que en Europa se han manejado mal. Recuérdense que Europa tiene la población envejeciente más alta. De hecho, hay países que están procurando fuerza laboral joven para pasar de ese envejecimiento de su población, que realmente no va a soportar el virus, por simple como es. Fulvio. Una entidad científica que aglomera a cerca de 4.000 científicos ha hecho un análisis sobre el proceso de resultados con relación al COVID-19 y dice que solamente el Caribe y Uruguay están ganando la batalla contra el COVID-19 en América. Pero el del Caribe tiene una excepción, tiene Haití y tiene a República Dominicana, porque la plana es muy limitada, muy baja, la recuperación. La curva plana de nosotros no se puede llamar curva plana porque parece una montaña rusa. y está continuamente subiendo y bajando en esos informes que da el Ministro de Salud Pública. Entonces, yo en un momento comenté que la fase aquí ni siquiera la saben distinguir, porque parecía que cuando estábamos en fase 1 estábamos en fase 3, cuando estábamos en fase 2 parecía como si estuviéramos en fase 4. Y también no nos han hecho un examen científico aleatorio aquí, por ejemplo, en nuestra provincia, que hay 10 provincias que tienen condiciones para pasar a otras fases, que no tenemos que estar porque como están las otras. Eso se puede distinguir. No sabemos tampoco la cantidad de inmunidad comunitaria que nosotros tenemos. Pero bien, estamos en la fase 2 y vamos a seguir en la fase 3 porque no superamos esta parte. Y era de esperarse con este desorden. Y ahora volvemos al principio. Las restricciones que hay que tener para que la población use mascarilla, las restricciones que hay que tener para que la población se mantenga a distanciamiento, distanciamiento y también el distanciamiento social, que son cosas totalmente diferentes. Interactuar socialmente con la familia o con otros amigos y el distanciamiento entre personas. La higiene, de lavarse las manos y mantener una higiene, que son cosas que contribuyen, ya aprobados científicamente, a controlar la contaminación del COVID-19. Todas las partes preventivas indican que nos hace falta más educación, nos hace falta más disciplina. Y por ende, esta actitud de no pasar a la fase 3, yo la veo positiva. En el entendido de que tenemos que ser responsables. Si yo me pongo mi mascarilla, yo me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti. Pero si tú no te la pones, tú estás poniendo en riesgo la vida de todo lo que estamos aquí. La realidad es que ha habido un manejo politiquero, un manejo irresponsable, porque desde arriba donde tienen que dar el ejemplo, se le ha sido muy permisivo a sectores oficialistas de andar de noche y de estar rompiendo protocolos. Y muchos de los partidos, incluyendo el de nosotros, en algunas actividades también se han roto los protocolos. Y todo eso hay que evitarlo entre todos. Bien, gracias, Fulvio. Yerian. Bien, miren, se dice que parte del éxito de los países orientales es la disciplina, cosa que lamentablemente el dominicano en un gran porcentaje no tiene. Cuando, qué interesantes esos datos que arroja, o esa posición que arroja Francis, Francis, citate a un científico, ¿verdad? No, un filósofo subcoreano que le ha dado giro a la pandemia desde su posición y pensamiento. Correcto. Y le ha definido, hay nueve posiciones de él sobre la pandemia, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Pero esas son sus posiciones. No, no, claro. Aportarte, Aportarte Yerian, que ya Jamaica, Puerto Rico, Cuba y todo el Caribe Oriental de las Islas pasaron a la fase 3, excepto Haití y República Dominicana. Muy bien. Y Vietnam destapó todo su... Y no tiene... Desescaló todo. Desescaló todo y no tiene muerte. Sí, miren, hay que trasladarse entonces a la India. Miren, yo les voy a dar los datos ahora mismo de cómo está el mundo con el COVID ahora mismo. Estos datos son, en el mundo van 443 mil muertos. Hoy. En Estados Unidos, 116 mil 963 muertos. Hoy. En Brasil, 45 mil muertos. En Reino Unido, 41 mil. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que es importante que yo quiero citar. La India, señores. La India hace unos apenas tres días tenía 7 mil muertos. ¿Sabe cuánto lleva hoy? 11 mil. En menos de cuatro días se le han muerto alrededor de mil personas diarias. En la India puede haber problemas. En la India hay un problema. Son 960 millones. Hay un problema en la India, pero no solamente en la India. Está sucediendo en Rusia también. Que lo tenían controlado y se le está saliendo de control. Ya aún más de 7 mil muertos en Rusia. Igual está pasando en Canadá, que está aumentando la cantidad de muertos. Eso es lo que tenemos que ver. Es que nos hemos relajado con esta enfermedad. Hay países que han entrado en confianza. Es lo que pasó con nosotros ahora. Lo teníamos bajo control y entramos en confianza. Señor, ¿tenemos ya cuántos días? ¿Un mes? ¿Un mes? Tenemos ya en... Todavía yo estoy esperando la configuración. Cada fase tiene 14 días. Es decir, que tenemos alrededor de un mes ya desescalando el país. La fase de brote, no sé si es de 14, 8. 14 días. Entonces, porque la evolución del... Pero que no hemos tenido rebrote. Es posible que estemos teniendo los resultados ahora de la primera desescalada. Porque hay que entender algo. Miren, lo que dijo Montalvo ayer, y el gobierno naturalmente recibió la recomendación de los asesores en materia de salud. Que el éxito logrado en el COVID ha llevado a la población a perderle miedo. Es cierto. Nos hemos entrado en confianza. Dice que en el momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3. Que se mantiene la fase 2 hasta la próxima semana para monitorearla. Ahora, la parte turística se va a abrir a partir del primero de julio, con algunas restricciones. Dice que los casos críticos pudieran aumentar en julio. Y eso pudiera provocar, ¿verdad? Una... Que se llenen las camas en los hospitales. Y que se coge precisamente el riesgo de saturar la capacidad. Que yo creo, señores. Que no podemos... No podemos seguir como estamos como sociedad. Aquí lo que falta es responsabilidad ciudadana. O sea, los fines de semana, los fines de semana, aquí usted pasa por cualquier esquina y encuentra decenas, por no decir cientos de personas, tomando alcohol, sin mascarilla, abrazándose todo el mundo. Incluso las familias se están visitando. Las familias... De hecho, debo admitir, nos estamos visitando. Eso no es correcto. Porque la pandemia aún está aquí. Así es. Y lamentablemente, esa confianza que le estamos tomando al COVID, la pagamos con muertos. Mira, la parte que más me preocupa, todo eso que tú dices, yo estoy de acuerdo en que es así. Pero hay un elemento aquí, es... No vamos a llegar a ser responsables como ciudadanos, porque no lo somos idiosincráticamente. Es decir, eso no se aprende de un día para otro, señores. Eso es un proceso. Y ese proceso tampoco se va a dar en 14 días, ni en un mes. Lo que quiere decir que eso que dijo Montalvo, con relación al hecho de que las autoridades policiales y militares van a... como a intervenir para lograr... Van a resear. Señor, van a resear. Mayor vigilancia. Exacto. Eso me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa? Primero, porque estamos tratando... Como me da la razón, Yachuján. Porque estamos tratando con un país indisciplinado totalmente. De gente que entiende que lo bueno de vivir en sociedad es tener tigreaje para conseguir lo que tú quieres. ¿Tú ves? Y no respetar nada. Entonces, no hay niveles de consecuencias. Cuando un policía sale a la calle y le dice a un tipo, mire, póngase la macarilla. Y el tipo le diga que no, el policía le va a dar un batazo. O va a entender porque está haciendo su trabajo. Pero la gente tampoco va a entender que el policía está haciendo su trabajo. Lo que le va a decir, porque ustedes sí joden. ¿Tú me entiendes? O sea, eso me preocupa porque esos niveles de indisciplina de este país, de la gente de este país, podría provocar una serie de hechos que nosotros quizá tengamos que lamentar más tarde. Me preocupa mucho esa parte. Bueno, realmente, ¿qué decir? ¿Qué decir? Es una crucijada. ¿Qué decir en la República Dominicana, señores? La gente lo sabe. Usted que está en su casa, que me está viendo ahora, sabe que usted el fin de semana compartió con gente, incluso hasta abrazó gente de su familia. No es correcto. Dicen que la familia nos está visitando. Caramba, es que no debemos hacerlo. Y francamente, uno tiene que admitirlo. Hemos caído en ese error. Hemos entrado en esa confianza de ir a abrazar a la mamá, de ir a abrazar al abuelo. Es que no se puede, señores. Tenemos que hacer esa reflexión. ¿Saben por qué? Porque usted no sabe en qué momento usted se contagia. Hay gente que son asintomáticos. Esa parte es difícil. Sí, está bien que es difícil. Tú tienes un hijo fuera de tu casa y tienes tres o cuatro meses que no lo ves. Uno lo entiende. ¿Sabe lo que hicieron? Creo que en Argentina. Papi, va para allá. ¿Tú le vas a decir que no? Ojalá Giovanni de producción no lo pudiera conseguir. En Argentina, creo. ¿Sabe lo que se inventaron? Una cortina de abrazo, que es un plástico con la forma de brazo y tú abrazas a la persona. Son inteligentes. No, aquí no. Aquí nosotros damos. Una especie de capote para el agua. Sí, por ejemplo, es una cortina que tiene brazos y tú abrazas a la persona, pero a través de un plástico. Qué bueno. No deja de ser un abrazo, pero no pasa nada por ahí y lo viven desinfectando. Qué interesante. Es una idea, ¿verdad? Brillante. Yo no sé cómo lo haríamos aquí. Pero, señores, miren, es por el bien de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No podemos entrar en confianza, porque decía mi abuela, en la confianza está el peligro. Así es. En la confianza está el peligro. Bueno, señores, vamos a recordar, o vamos a decir, la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con las autoridades al considerar que no están las condiciones dadas en el país para pasar a la fase 3 de la desescalada? Vamos a ver la pregunta del día. Mira, me llega aquí una fotografía. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo con las autoridades al considerar que no están las condiciones en el país para pasar a la fase 3 de la desescalada? Comuníquese con nosotros. Escríbanos al 829-451-3381. Nuestro número de WhatsApp de mañana. Dime. Mira, me llega una información aquí de Jan Paredes desde Castillo. ¿De quién? Jan Paredes, que es un dirigente comunitario, maestro, locutor allá en Castillo. Ok. Dice que sus riñones no están funcionando, que lo están dializando y que le están poniendo sangre. Que tienen que realizarse tres terapias consecutivas para ver si los riñones arrancan. Él pide que oren por su salud. Estoy viendo aquí fotografía de él realmente dializándose. Así que unirnos y lamentar la situación de nuestro amigo Jan, que es un fiel televidente de este programa. Y un colaborador de mucho tiempo siempre. Así es. Un gran amigo Jan. Así es. Deseamos que Dios pase en su mano sanadora por tus riñones y que puedas reactivarse. Vaya nuestro abrazo. Y de que de momento uno encontrarse con esta noticia. Te deseamos todo lo mejor y mantenernos al tanto. Así es. Bueno, señores, son las, ¿qué hora es? Son las siete y pico. Treinta y treinta y treinta y tres. Tenemos aquí, es Eli Polanco. Miren esto, señor. Que ahí estoy de acuerdo con Francis. Creo que ayer debieron destituir al ministro de Salud. Eli Polanco nos manda aquí y dice que fue un grave error en el WhatsApp. Que fue un grave error del ministro cuando dijo que no había recibido las pruebas ni de Gonzalo. Ni de Luis Abinader. Ni de Luis Abinader. Yo estoy seguro porque vi fotografías que el compañero Fulvio nos presentó. O nos envió de la entrega de esos kits de pruebas. A menos que la caja estuviera vacía, igual que la de Gonzalo. Pero las recibieron en los diferentes hospitales. O sea, hoy, hoy, muy extraño, hoy el ministro de Salud debió estar destituido. Porque dijo cosas de las cuales él no tenía ningún tipo de información. Y es lo que siempre le ha pasado a él. Como que él habla, y tú lo vas buscando en los papeles, como si no tuviera la información acabada. Entonces, yo creo que en materia de información, crearle duda a la población con este tipo de metida de pata. En medio de esta situación. Sí. Es una metida de pata histórica. Y ya sabemos que el Estado, que debió de proveerle, no verse que le donan al Estado por un candidato, sino que el Estado disponía como comprador principal de esas pruebas y el más interesado en enfrentar la crisis para conseguir que lo veamos como el gran paladín, como el gran ejecutor. Lamentablemente, se perdieron de esa oportunidad porque se la entregaron a un candidato cuando el pueblo no es tonto. Y entregárselo a un candidato ayer con las declaraciones del ministro, vuelvo y repito, debió de estar destituido porque se contradice con todo lo que ha venido haciendo para poder establecer un plan de emergencia, una excepción en el Congreso que ya se logró. Bueno, pero no tiene que ver una cosa con la otra. No, claro. Porque una cosa es que él se haya equivocado en eso. No, no. Y ella dice, por ejemplo, mira, yo no recibí esto y después se eche para atrás. Y dijo, sí, yo lo recibí de este candidato. Inmediatamente debió ser destituido ahí. Lo que pasa es que esa información que dio equivocada puede provocar que la gente piense que todo lo que ha dicho de ahí para atrás es mentira. Pero eso no necesariamente tiene que ser verdad. Pero fíjate, él mismo dijo en otra declaración en el boletín 37, si mal no recuerdo, que el Estado no había adquirido una prueba. ¿Sí o no? Dijo en una ocasión que todas eran donaciones. Entonces, todo esto tiene que hoy traernos un recuento de sus actuaciones y de la desescalada que tiene él entre el plan del gobierno y su propia gestión. Bueno.